Quédate Esta fría madrugada Quédate Hasta que la luz del alba Muestre mi corazón Enredado en la alambrada De tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar Como el traspuñe y el dolor Como el sol, como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar A volar A volar Cometas por el cielo Como el sol, como el mar Con dibujar Con dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Y que pequeños nos pegan Los que no borrar Los que no borraron nunca Con vestido en viento Viajar en silencio Y solo tú me oirás gritar Podemos volar Cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar En好吧 Oh 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 Como el sol, como el mar Oh 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 Como el sol Como el mar A volar cometas por el cielo Como el sol, como el mar De volar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar